¡Escuchen bien qué piola que es este instrumento, José! Esto sirve tanto para la gente que no tiene oficina, o que tiene oficina en su casa, que labura en su casa, o para las empresas que necesitan abrir una oficina que les desahogue todo el leído que tienen. Y esa solución se llama oficina global, que es un sistema que organiza la atención de todas las llamadas, te envía el email, el fax, te organiza todo como si fuera tu oficina. Y con tu bienvenida, todo personalizado, es decir, no es que dice una oficina global, dice, hola, sí, te dan el nombre de tu empresa, etcétera, etcétera. Nunca ha dado ocupado, tienen un call center monstruoso, enorme, es espectacular el servicio, tanto para particulares, profesionales y empresas, se los recomiendo en serio. Aparte, llamen, de parte nuestra le dan un mes gratis, que es importante, 5256-7899. José, ¿cómo influyen los cambios en los mínimos de ganancias anunciados? Bueno, los cambios van a beneficiarse hoy, cuando salga la reglamentación, los empleados en relación de dependencia. A partir de los 3.000 pesos netos mensuales de un trabajador soltero va a empezar a afectar ganancias. Por abajo de eso no. Para un casado va a ser el valor neto, sueldo de bolsillo, 3.500, y para una familia tipo, un casado con dos hijos, 4.000. O sea, lo que tiene que quedar claro es que los beneficios hoy se van a ver, cuando salga la norma, para los empleados en relación de dependencia. Para los autónomos recién se va a ver en el 2008, cuando cierre el año 2007. Ahí hay una diferencia. Ok, es decir que los autónomos todavía no se van a beneficiar con eso. Ok. Me estabas hablando de fideicomisos para el comercio. Sí. ¿Cómo funciona eso? A ver, lo interesante. Para las grandes empresas, las que ustedes conocen, sobre todo porque no voy a hacer nombres, pero las que venden productos para el hogar, eléctricos para el hogar, lo usan, con ellos iniciamos hace años el sistema, que es... Garbarino, Fravega, todo esto. Sí, sí, sí. Digámoslo para que la gente... Hay una sesión, una sesión por parte del emisor de la deuda, la casa que vos, alguna de las que mencionaste, de los cupones de la tarjeta de crédito, y con esos cupones se arma un instrumento por el cual esa casa de crédito, perdón, esa casa de electrodomésticos se lleva el dinero y obtiene así la financiación. Ah, mirá vos. Este instrumento que se usaba para grandes, también lo estamos usando para los chicos, esto es lo que me interesa. Y entonces hay fideicomisos para más chiquitos. Cadenas de electrodomésticos, por ejemplo, Ruta 9, digo... Sí, sí, larga, larga. Bonesi de Ruta 9 es una pyme de comercio que hace, se financia en la bolsa con el mismo instrumento que los grandes, y otros más chiquitos que salieron ya este año. En este caso, o sea, habría también inversiones importantes del lado inversor, digamos, habría oportunidades, digamos. Uno podría invertir... Claro, a mí, digamos, yo a mí me gustaría decir dos palabras, porque con toda esta plata acá yo me tiento... Tratá de no debatilar. Y digo que, claro, a mí me parece que hoy justamente la bolsa no cambió solamente para los grandes que vienen a emitir deuda, cambió para los pequeños inversores. ¿Por qué? Porque ahora uno puede hacer una inversión en la bolsa de 5.000 pesos, de 10.000 pesos, de 15.000 pesos, comprando un cheque, que es como un plazo de hijo. Sabés el día que vence, la tasa que te va a pagar, vos decís quiero comprar un cheque a 60 días... Suponete que uno de los televidentes tiene 10.000 pesitos ahorrados. Y la recomendación es ir a comprar cheque diferido. ¿Vos decís...? Le va a pagar más que el banco, le va a pagar más que el... ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Él va con esa platita... Tiene que tomar contacto con un agente de bolsa. Yo, aunque vos me autorices y sé que me vas a autorizar, éticamente no lo puedo hacer. No puedo decir quién. ¿Está claro? Es un problema mío. Los buenos agentes de bolsa. Que tengan cuidado que no se... No, son buenos. El tema es tomar contacto con alguno que trabaje en cheque, porque no todos trabajan en cheque, y eso sí, es una limitante, ¿no? Para los televidentes tenga cuidado que no le virlen... Es decir, porque hay de todo, digo, supongo, como en... No, los agentes autorizados. Agentes autorizados. Ah, agentes autorizados, esa es la clave. ¿Cómo hacés para saber que un agente está autorizado? Entrás en Bolsar, que es un sitio de la bolsa, o entrás en el site de la bolsa, y a través de ahí te podés obtener la lista de agentes. Para los que quieran enviar un email a Carlos Lerner, ingeniero Carlos Lerner, del departamento de Pymes, jefe del departamento de Pymes de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, cualquier cosa, ahí tienen el email de él. Pero también, a través nuestro, y nosotros se lo hacemos llegar. Nosotros, él nos invita a un concierto de jazz y se lo hacemos llegar. Carlos, esta pregunta que hiciste, José, está bárbara. Porque 10 loquitas, 15 loquitas, la persona 20 o 100 o lo que sea. Claro, es buen rendimiento. Y la persona va y... Que aceptan cheques desde mil pesos. Desde mil pesos. Desde mil pesos. Hablo ahora de la parte emisora. ¿Qué interés te da eso? Yo sé, esta señora, doña Rosa, se fue con los 5 mil pesitos de mil pesitos. Y se va a llevar entre 10 y 12 puntos anuales. Que no se le da... Más que el plazo fijo. Porque el plazo fijo es tener un promedio de un 8 anual. Y está garantizado. No llega al 8. Está garantizado. Esto es re piola. Claro, claro. Bueno, apertura de... Bueno, vos sabés... Vos una vez me contaste y lo aprendiste gracias a vos. Esto lo confieso públicamente. No, yo no quiero tener ese mérito. Yo quiero que vos tengas el mérito que en otra etapa de tu programa, acá anuncié que íbamos a lanzar el primer panel PYMES. ¿Vos te acordás, eh? Sí, sí. Y bueno, ya está. El 6 de diciembre, Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene un panel de PYMES que cotizan sus acciones en la bolsa. Es decir, yo PYMES... Muy importante. Escuchen esto. A ver, dame de vuelta la cámara. Yo, PYMES, puedo abrir mi paquete accionario, ponerlo en bolsa como si fuera una grande. Sí. Es increíble. Y esto sucede en Argentina. Escuchen bien esto. ¿Cómo funciona, Carlos? El primer, digamos, para... De nuevo vamos al delirio de que, uh, lo grande que deben ser. Para ser más exactos, estas dos que salieron están en el orden de los 20 millones de pesos anuales. Tampoco imaginen que para considerar una empresa que factura 500 mil pesos por año. ¿Hay algún mínimo de capital? Perdón. Perdón, perdón. Antes del mínimo de capital, 20 millones de pesos es facturado anual. Anual. Y la pregunta es tuya. ¿Hay algún mínimo de capital, digamos, para... o no? Hay un mínimo de facturación estimado porque si no cuando haces la valoración de la empresa y abrís el capital, que normalmente se abre entre el 15 y el 20 por ciento, la operación puede terminar siendo de exagero, 10 mil pesos. Claro. Y no es un cheque, es una operación que tiene que tener algún volumen. Claro. Un volumen. La de una de las empresas, DAXA, fue un poco más, la plata que se colocó en el mercado, algo más de 5 millones de pesos. ¿Qué es DAXA? Es una cadena de negocio de ropa deportiva cuyo... Sí, adelante. Cuya marca es Sportmix. Sportmix. Sportmix cotiza en la bolsa. Cotiza en la bolsa. ¿Cómo tiene que hacer una empresa? La otra es Insuagro, ¿no? ¿Y la otra? La otra es Insuagro. ¿Qué es una empresa? Es Insumos Agroquímicos. Insumos Agroquímicos. Para el campo. ¿Qué tiene que hacer una empresa para poder aprovechar esto? ¿Y para qué le sirve? Bueno, primero, el procedimiento es largo. Esto no tiene nada que ver con todo lo rápido que vimos antes. Una apertura de capital puede llevar de 6 a 8 meses. Y puede mancarse por ahí al cuarto o al quinto por dificultades de acuerdo. Porque, por ejemplo, cuando te dicen cuánto vale tu empresa, y seguro va a coincidir conmigo, hay una matemática financiera que te permite, más o menos, estimar cuánto vale la empresa. Pero el dueño de la PINE te dice, no, querido, vos estás loco, mi PINE vale tanto, ¿no? Está bien, está bien. Pero esto es un poco de corazón y otro poco de matemática financiera. Nosotros te decimos que vale tanto. Cuando hay, no nosotros, quienes trabajan en ese proceso, cuando hay, hay una diferencia muy grande, el PINE dice, no, yo por esto no salgo. Bueno, hay que laburar. ¿Dónde se dirige el PINE? Al departamento. Se dirige a vos, ahí al IMEI que tenemos. Hablar con mi equipo. Vamos redondeando una cosita. Yo te tengo que preguntar, fundamentalmente, antes, antes, dame esta cámara, dame esta cámara, por favor. Quiero saludarlo a Juan Ignacio, que es un televidente de esos fuertes, 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 que hoy cumple dos años. Y es el hijo de Mae. Así que un aplauso para Juan Ignacio. Mae, un beso y un beso a Juan. Escuchenme, es mucho lío. ¿Para qué le conviene, y dame, en 20 segundos, en 20 segundos, mientras yo te empiezo a preparar los regalitos, ¿para qué le conviene a un empresario, lo decimos después, ¿a qué le conviene a un empresario abrir el paquete accionario? Pero me lo decís después. Ya volvemos con el súper gran final de este mega evento, que es clase ejecutiva, querido. Claro que sí. Claro que sí.